Muy buenas tardes mi querido amigo Jaime, muy feliz cumpleaños, te mando un abrazo enorme, inmenso, desde La Coruña a esta maravillosa, preciosísima ciudad que es Oviedo, en la cual tuve la suerte de estar en un par de ocasiones, de asistir a la ópera en el Teatro Campo Amor y bueno, como es mi costumbre, te voy a cantar algo para que te quede como recuerdo de este humildísimo, humildísimo tenor, después de haber escuchado tú a quienes has escuchado en ese maravilloso teatro, como han sido Alfredo Graus, Franco Corelli, etcétera, grandísimos nombres de la lírica a nivel mundial, pues yo soy un granito de arena al lado de ellos. Bueno, yo te voy a cantar Non piange de l'hu de la Turandó, ópera que tengo un enorme cariño por todo lo que ha compuesto Puccini. Parati. ¡Soy un granԱude de la Turandó, anún a una herさ, con el glance del puerto Bio e de la Turandó, a una herzita de la Turandó, me agradece y con el Oh, dulce mia fanciulla, m'ascolta, il tuo Signore sarà domani. Forse solo al mondo non lo lasciare portarlo via con te. Nell'esilio addolcisi a lui le strade, questo, questo. Tu, mia povera Liù, al tuo piccolo cuore che non cade. Tiene con lui che non sorride più. Che non sorride più. Che non sorride più. Maravilloso Puccini, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Me conmueve cantar sus arias, cantar sus personajes. Bueno, pues nada, te envío un abrazo enorme. Cuídate mucho, cumple muchos años más. Así que yo pueda, de momento, seguir cantándote algo, discretamente, hasta que Dios me diga, Enrique, se finì. Ahora, felicita, pero no cantes más, por favor, me dirá. Bueno, un abraciño enorme, enorme, enorme a esta tierra hermana, que decimos gallegos y asturianos primos hermanos. Yo creo que somos hermanos más que primos. Hasta pronto.